Hola, este vídeo también forma parte de la serie de señalización intracelular y continuamos con receptores acoplados a proteína G. Vamos a activar un receptor GPCR que activa por tanto a la proteína G. Esta parte está más detallada en otros vídeos y en esta ocasión vamos a ver cómo esta proteína G va a suponer la activación o la apertura de un canal de iónico. Esto lo puede hacer directamente o a través de la activación de por ejemplo la denilato ciclasa que era la que nos provocaba el aumento de AMP cíclico y que sea esta la que abra un canal iónico. Entonces vamos a colocar de nuevo la membrana. En esta membrana vamos a colocar nuestro receptor GPCR y la proteína G. Voy a poner aquí una proteína G. Parece un balón nuestra proteína G trimérica con sus unidades alfa, beta y gamma. En esta ocasión cuando de nuevo pongo en otro color una molécula ligando una molécula señal se une al receptor. Este receptor como siempre se va a activar y va a provocar la disociación de las tres subunidades de la proteína G. Vamos a tener por un lado nuestra subunidad alfa y por otro las subunidades beta y gamma. Cualquiera de ellas podrían actuar como subunidades de activación. Bueno, pues puede ocurrir que alguna de ellas, las unidades por ejemplo alfa sobre canales de potasio o gamma y beta sobre otros, pues nos van a llevar a la apertura de canales iónicos. Es decir, este canal iónico se va a abrir solo si hay una activación de la proteína G. Lo harían de manera directa. Cuando el canal se abre, pues si fuese un canal para el sodio, sabemos que el sodio entraría. Si fuese un canal para el potasio, el potasio saldría de la célula. La otra manera, como os decía, es más indirecta. En esta ocasión la proteína G, que no voy a volver a pintar, la vamos a poner ya directamente activada, pues la subunidad alfa activa, nos estaría activando una adenilato ciclasa, que es la que nos transformaba el ATP en AMP cíclico. Este AMP cíclico es nuestro segundo mensajero, porque es una molécula pequeña que activamos, que sintetizamos en gran cantidad. Pues este AMP cíclico va a servir como ligando para abrir un canal iónico. Si colocamos en la membrana nuestro canal iónico, este canal se va a abrir por la unión al AMP cíclico. Un ejemplo de esta cascada o este mecanismo de señalización es el que encontráis en los receptores sensitivos del olfato. Tenemos un vídeo sobre esto también en mi canal. En ese caso, la molécula odorífera, cuando se une al receptor situado en las células ciliadas de la nariz, del olfato, van a activar a la proteína G, la cual activa la adenilato ciclasa, que nos fabrica AMP cíclico, y este AMP cíclico abre canales para el calcio y el sodio. Esta entrada de iones, además de ya despolarizar la célula y por tanto estimularla, lo cual es necesario para enviar la información al sistema nervioso central, va a servir para abrir otro tipo de canales, que son canales para ión cloro. Esos canales se van a abrir gracias al calcio. Es decir, el calcio está actuando a su vez como molécula ligando de este otro tipo de canal. Y al abrirse un canal del cloro, el cloro sale de la célula y esto va a reforzar la mayor electropositividad en estas células, que es, como os digo, lo que las estimula. Por lo tanto, con esto hemos visto dos ejemplos de señalización regulada por receptores GPCR que conducen a un cambio en la concentración iónica de la célula y, por tanto, en la carga eléctrica de la célula. Bien por apertura directa a través de la proteína G de canales iónicos o bien por la apertura indirecta promovidas por segundos mensajeros, en este caso el AMP cíclico o el propio calcio que estaba entrando por el primer canal.